y bienvenido una vez más a los videos tutoriales, mi nombre es Jefferson Sanze, como ya sabes, además de educación musical, saxofonista, y en este video voy a tratar de explicar una tercera parte de lo que es armonía o una de las partes de las armonías. Quiero aclarar que la relación de que te esté explicando diferentes cosas en orden no quiere decir que surjan en ese mismo orden, sino que simplemente es en el orden en el que van surgiendo los temas a raíz de lo que cada una de las personas o de los alumnos están preguntando y están hablando un poco acerca de esto, me están escribiendo por correo electrónico, me escriben por WhatsApp, me escriben por Messenger, o me escriben a mi página de Jeff Saxon, y estamos tratando de resolver dudas, ¿ok? Bien, para esto voy a iniciar con algo muy relativamente sencillo. Primero es, con relación al video anterior, es la base fundamental de poder trabajar en forma muy sencilla la armonía, es tener en cuenta de que tenemos que haber ya tenido una relación muy amplia en nuestras escalas musicales mayores, tanto como menores naturales, menores armónicas y menores melódicas, y también haber tenido una relación bastante extensa con unas tonalidades bemoles. En cualquiera de las tonalidades que hayamos trabajado, todo eso se nos va a facilitar, porque ya vamos a saber de materia en sí, cómo poder movernos durante la escala y relacionar diferentes alteraciones de cada una de ellas. Entonces, el siguiente objetivo de esto es entender dos cosas. Primero, en que yo no puedo tocar una partitura de un piano en un saxofón alto o en un saxofón tenor. ¿Por qué? Primero porque el saxofón alto está en una tonalidad de mi bemol, y el saxofón tenor está en una tonalidad de si bemol. Entonces, hay que entender la distancia entre cada uno de los instrumentos. Hay que entender que si yo toco las escalas de una manera en el piano, si esa escala de do mayor, por ejemplo, en el piano, se me va a convertir a mí en el saxofón alto, en otra escala muy relativamente desconocida, que no va a ser la misma. Y, obviamente, también tocando la misma escala de do mayor en el piano, va a ser totalmente distinto a tocarla en un saxofón en si bemol, en este caso un tenor, por ejemplo, que es lo más común. Voy a ver el ejemplo del alto y el tenor. ¿Ok? Entonces, hay que tener muy en cuenta de que esto es parte de lo que nosotros tenemos que saber. La relación de las, por ejemplo, como aparece acá, la tonalidad del saxofón alto es un mi bemol. ¿Ok? ¿Y cómo sabemos que está en mi bemol? Bueno, es la afinación que nos da en sí el protagonista de este instrumento. Está afinado en mi bemol. Si nosotros, por ejemplo, tocamos un la, el la natural en el piano está relativamente como relacionado a poder afinar cualquier instrumento. Pero simplemente tenemos que saber en qué tonalidad está nuestro instrumento. En este caso, si tú estás tocando un sax mi bemol, un alto, tienes que saber que hay una distancia bastante relativa entre cada una de las notas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo te voy a decir esto. Vamos a practicar, por ejemplo, del do a mi bemol. Vamos a ver cuántas, qué distancia hay de notas. Vamos a dar cuenta que do, re y un mi bemol. Relativamente hay tres espacios muy significativos que están compuestos por dos tonos enteros. Entonces, lo que haces, lo quieres llamar O o un tono y medio. Eso lo vas a ver tú de acuerdo a qué notas estás afinando. ¿Ok? Por ejemplo, si mi saxofón está en medio emol. Ok. Ponle ojo a esto. Si mi saxofón está en medio emol. Y el piano está en do mayor. En un anotado. Si el piano toca una canción en re mayor. Según tu utilización lógica de poderle bajar tres puntos, tres notas. Si tú lo quieres llamar así. A tu tonalidad. Le vamos a hacer lo siguiente. Si el piano está tocando en re mayor. ¿Sí? Hay una distancia de tres notas. Tú tienes que bajar esta notación a tres puntos abajo. Para que tu tonalidad quede muy similar a la del piano. Y puedas tocar conjuntamente con el piano. No hay ningún problema. Do. Re mayor. Re. Re. Si. La. Eso significa que, por ejemplo. Por ejemplo. Si yo estoy tocando en re mayor. Re. Re. Do. Si. Re. Do. Si. ¿Sí? Si estoy tocando en re mayor. El piano está tocando en re mayor. Yo le voy a bajar tres puntos. Re. Do. Si. Eso significa que mi tonalidad va a ser si mayor. ¿Ok? Entonces. El piano va a tocar en re mayor. Yo voy a tocar en si mayor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno. En si mayor. Tú ya sabes las tonalidades. Ya sabes la distancia que hay entre. Ya sabes las. Las. Diferentes. Accidentales que va a llevar la tonalidad. Por lo tanto. Se te va a ser mucho más fácil poder completar este ejercicio. El lado contrario. El lado contrario. Por ejemplo. Mi saxofón alto. Mi saxofón tenor. Perdón. Está en si bemol. ¿Ok? Aquí está el do y aquí está el mi bemol. Mi saxofón tenor está en si bemol. Está un tono. Está un tono. Abajo. De lo normal. Del piano. ¿Ok? Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para poder llegar a la tonalidad. Si el. En este caso. Mi teclado está tocando en re mayor. ¿Ok? Mi teclado está tocando en re mayor. Yo necesito subir ese punto. Al punto en donde está el piano. Para poder completar. Y poder sonar. De una forma muy. Completa. Y muy. Igual. A la tonalidad del teclado. Entonces. Mi tonalidad. Por ejemplo. Si este está tocando en re mayor. Mi tonalidad. Para la trompeta. O para el saxofón. Si bemol. Va a ser. Mi mayor. ¿Qué alteraciones lleva mi mayor? Bueno. Sabrás. Que todas las alteraciones llevas. Llevas en el mi mayor. Y también como en el si. En el si mayor. ¿Sí? Ok. Ahora bien. Esa es la distancia que queda. Entre. Teclado. Y entre. Instrumento de viento. Como en el caso del saxofón alto. Y el saxofón tenor. Esas distancias. Son bastante. Precisas. Saber que. Al momento de que tú estás tocando un sax tenor. Y tu tonalidad en el piano es una. Tienes que subirle. Un tono. Ok. Ese es el resumen completo. Y saber que. Si estás tocando un saxofón en mi bemol. Un sax alto. O otro tipo de saxofón. Que esté en la tonalidad de mi bemol. Tienes que saber que le tienes que bajar tres puntos. A la tonalidad del piano. Para poder completar. Este ejercicio. Te voy a poner de ejemplo. En la descripción del video. Dos partituras. Una tocada en flauta. Que se pueden utilizar para tocar en piano. Y una partitura en mi bemol. Para poderla tocar en el saxofón. Si tú estás ejecutando un saxofón tenor. En este caso. Te voy a pedir que. Tu ejercicio sea. Transportar. La tonalidad del piano. A la tonalidad de tu saxofón en mi bemol. Y también como igual. Te pido también. Si tocas un saxofón en mi bemol. Un saxofón alto. Te pido que hagas tú. La transcripción. Y te des cuenta. Ejecuta. Por ejemplo. La partitura escrita en do mayor. La que está para flauta. Trata de ejecutarla. Y te darás cuenta que no son igual. Y vete a la partitura. Que está en la tonalidad de si mayor. Y te darás cuenta. Que hay un cambio totalmente relativo. Ahora. Si tienes a alguien. Acompañante. O alguna persona. O tú mismo. Lo puedes hacer. Toca esta partitura en flauta. Con la tonalidad que te perece a flauta. O en el teclado. Si te apetece. Y cambia tu estructura. Y ahora bien. Puedes tú también ejecutar. Juntamente con esta. A la tonalidad que realmente te corresponde. Dudas. Preguntas. Estamos para servirte. Y seguimos creciendo. Chao. Y seguimos. Gracias.